Hola, nosotros somos CELICET Campus 2001 y nuestra investigación fue realizada por Linda Samanta y Jayresi López. La sepsis es la principal causa de muerte en los pacientes enfermos en países en vías de desarrollo. La epidemiología es pobre en las naciones de tercer mundo, por lo que se cita con frecuencia en países industrializados. La incidencia en países subdesarrollados es de 2.2 a 8.6 por cada 1.000 nacidos vivos, sucede en un 27% en el periodo neonatal. 5 millones de pacientes fallecen en el periodo neonatal anualmente, 98% en naciones tercermundistas, la mayoría de ellos por infecciones, prematurez y asfixia. Las infecciones neonatales provocan alrededor de 1.6 millones de muertes. El diagnóstico de infecciones en la unidad de cuidados intensivos neonatales es del 33 al 66%. En América Latina, la incidencia de sepsis neonatal se encuentra entre el 3.5 y 8.9%. Desafortunadamente, en nuestro hospital, catalogado como el segundo nivel, el hospital Dr. Alfredo Pumarejo, no existen cifras exactas ni estudios previos sobre la incidencia de la sepsis neonatal. Como justificación, es imperativo conocer las tasas reales de infección en las unidades de cuidados intensivos neonatales e identificar los factores de riesgo de infección. Para diseñar adecuados programas de intervención y evaluar el impacto de estos programas en sepsis neonatal, los sistemas de vigilancia epidemiológica son claves para la disminución de las infecciones neonatales y costos asociados. Estos sistemas deben ser consistentes, esto quiere decir que las definiciones de sepsis deben ser reproducidas. Actualmente, esto no sucede en México y en muchos otros países de la región. Al no existir un consenso en el diagnóstico de sepsis neonatal, la definición de esta patología varía considerablemente entre instituciones e inclusive entre médicos de la misma institución. Con esto nos determinará la incidencia de sepsis neonatal, que es muy importante ya que nos dará la pauta para la prevención y mejoría de la atención de este tipo de pacientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!